Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados Celsius, tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Retiramos el flex. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Esta es la antena superior del dispositivo. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Retiramos el conector de la pantalla. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectamos los dos cables coaxiales. Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectamos la cámara delantera. Levantamos el auricular. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Desconectar el cable coaxial. Aquí tenemos la antena exterior. Levantamos el módulo de carga. Retiramos la subplaca base. Levantamos el módulo de carga. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico, vamos a despegar la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Volvemos con el módulo de carga. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hemos acabado el proceso de montaje. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.